Buenos días, un saludo a todos que estoy viendo y siguiendo desde Bahrein. Como podéis ver, esto no es Asturias ni Suiza. Estamos con 30 grados y al solito, así que no quiero hacer mucha envidia, pero estamos muy bien aquí y ya listos para los últimos preparativos y un poco de ejercicio físico y estar tranquilos para el fin de semana que viene. Bien, la verdad es que contento de volver al PADOC, de volver a la Fórmula 1 en general. Estuve ocupado estos últimos años, no es que haya estado en el sofá de casa, así que lo he echado de menos de manera muy marginal, he estado muy ocupado. Pero ha sido bonito volver a los entrenos, a trabajar con estos equipos tan sofisticados y con tanto nivel de tecnología, conducir estos coches tan fantásticos y ahora listos para la acción. Vamos a ver cómo van las cosas poco a poco, pero creo que tenéis un equipo fantástico, con mucha experiencia, menos Pedro que a veces mete un poco la pata en algunos comentarios, puede ser los demás mucho más profesionales, pero bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Y como digo, la Fórmula 1 es un deporte tan complicado de explicar, son tantas horas y de cosas tan técnicas que yo creo que el trabajo o el desafío que tenéis por delante es entretener a la gente con cosas entendibles en casa y que se puedan transmitir de manera fácil. Hola, ¿qué tal amigos de Azon? La primera vez puedo deciros que sí que es una pena que no pueda estar con vosotros ahí en directo hoy, pero me habéis pillado en Italia preparando esta primera carrera, han sido tres días de test largos, duros, pocos, la verdad, comparado con lo que me hubiese gustado, pero nos ha dejado muchos datos que analizar, muchas cosas que preparar de cara a la primera carrera y nada, aquí estoy trabajando todo lo duro que puedo para llegar lo más preparado posible. Yo solo quería desearos suerte en esta nueva aventura estoy seguro que lo vais a hacer genial, sobre todo con el equipazo que tenéis y nada, os estaré siguiendo cuando vuelva a casa, me veré las carreras como hago siempre. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí. La verdad es que estoy aquí confinado en Catar, que nos tienen aquí en Catar, digamos que no es de lo más divertido, pero bueno, vamos aguantando, vamos entrenando y preparado para esta temporada que viene seguramente emocionante. Bueno, el año pasado demostramos que nuestra arma más importante es la constancia, tenemos una moto bastante equilibrada que parece que funciona medianamente bien en todas las pistas, seguramente no es la más rápida, pero está muy equilibrada y esto hace que si el piloto está centrado y esto, pues puedas estar luchando por ganar en todas las carreras y ese es el objetivo. Poniendo que encima tengo un poquito más de experiencia que el año pasado, igual esas experiencias introducen un poco más de velocidad, igual soy un poquito más rápido y eso pues hará que sea un poquito más competitivo, si puede ser. Hola a todos, me hubiera gustado estar aquí con todos vosotros en directo, pero bueno, como sabéis, estoy completamente centrado y las 24 horas del día con la recuperación, intentando volver lo antes posible, pero con muchas ganas, con muchas ganas de que empiece el espectáculo en Dazón, sea de MotoGP o de Fórmula 1 y por mi parte pues contribuir en MotoGP para ver si hay unas buenas carreras y que todos los aficionados lo puedan disfrutar a través de Dazón. ¡Gracias!